Me encanta el trencito, mira, amo, amo, quizás no hay vuelo, la partusa, decime la partusa Y juguemos la partusa ¡Fuerte el aplauso para el DIPI! ¡Gracias, gracias! ¡Fuerte el aplauso para el DIPI! Y a Charlot no la salude, no sé dónde está, la estoy perdida Y Claudita, bueno vos me dijiste que estás haciendo todo, todo, pero las cosas finas ¡No te vas a levantar el vestido! ¡No! ¡Qué mucho! No, las piernas sí me gustan Pero, ahí, basta, no tengo medias, viste Siempre para abajo porque a contrapelo, ¿sabes qué puede ser? Una tragedia, hartar Vamos a jugar, Javi, ¿por qué va a jugar Gerarda? Gerardo, vas a jugar por 30 mil pesos a par o en par Esto es así, ahí tenemos que cotizar para ganar 30 mil pesos un producto que es cuál, Javi? Una heladera portátil Una heladera portátil, esto es así Veré, Gerarda Sabemos que sale 5 mil y pico Vos me tenés que decir si el número que va después del 5 para vos es par o impar Ah, es par Par, dice Muy bien, par Entonces, después, antes del 0 para vos es par o impar Par Par, dice también A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver después del 5 a ver qué número era A ver si se lleva los 30 mil pesos Y te digo que... ¡Ah! ¡No! Impar, impar Los dos impar ¡Ay, Gerardo! Bueno, no importa porque estás en la semifinal Amo que vengas Me encanta Bueno, amo, Gerardo Andá, Gerardo como mi perra Que le mando un beso a la Gerarda Gracias ¡Muy bien, Gerardo! Gracias Rodolfo Caterin por las pizzas riquísimas que nos han mandado Llegó a Telefe la competencia más dulce de la televisión Bake Off Todos los domingos 22.15 por Telefe Ahora, terminamos y ya arranca Paulita con ese equipo maravilloso Y un programón de Bake Off para el día de hoy Y ahora sí, ha llegado el momento de meternos a la rueda ¡Eso! De acá van a salir los dos finalistas Alex, me encantó que hayas venido Gracias Me encanta, sos tan divertido Tenés que tirar la rueda así Agarrar así, y si sales 100, llevas 20 mil pesos Y si no es el número más alto, sos finalista Girá cuando vos quieras No, yo no puedo Vos, cuando quieras, vamos a leer ¡Eso! Girá la rueda para Alex Que se metió en el carrusel y se llevó 27 mil pesos A ver, a ver A ver, a ver Si sacan 100, se llevan 20 mil pesos ¡Exacto! ¡Ay, qué bien me hizo la naranja! Me abrió toda la nariz A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Te cuento al... ¡Ojo, eh! ¡Ay, no me digas! ¡No me digas! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No me digas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! Vamos, Dieguito con todo Tira la rueda, Diego ¡Vamos, Diego! ¡Un momento para Diego! ¡Ay, que no ganó! Esperemos O ganó No, no ganó No me acuerdo A ver, a ver, a ver Pero por ahí la rueda ¡Ay, ojalá lo convierta en finalista! Ahí está Vamos a ver ¡Ay, no! Pero no importa A ver cuánto saca Dieguito A ver, a ver, a ver, a ver Será 60 60 Primer lugar por ahora para Diego Segundo para Alex Y ahora Anamá Tira la rueda Anamá La reina de las escuelas del modelaje Gira la rueda ¡Vamos! ¡Un momento para Anamá! Gira la rueda para ella Tiene que hacer 35 o más Eso Vamos a ver cómo le va Anamá Ahí vamos Todos haciendo el pasito de la rueda ¡Vamos! ¡A ver! 50 ¿Y ahora? Segundo lugar Segundo lugar para Anamá Gracias Alex, querido ¡Jessica! Tira la rueda Jessica ¡Vamos, Jessica! 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 ¡Ay, sí! Que Luisito Chena se fue A ver, a ver, a ver ¡Vengan a todos los premios en el Memolisi! ¡Qué memoria! ¡Sí! ¡Le sobró tiempo y todo! A ver, a ver para Jessica ¡85! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar para la señora Jessica Sirio! Gracias Anamá, Diego y Jessy por ahora Coquita ¡Tira la rueda, Coqui! ¡Vamos, Coqui! ¡Momento para Coqui! ¡Vengan a dos premios en tiempo justo! ¡A ver! Tiene que hacer 60 o más ¡Ay, la vez pasada ganó la vidriera, Coquita! ¡A ver ahora! ¿Quién te dice que te llevas hoy también? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, Coquita! ¡75! ¡Segundo lugar! Para Coqui, gracias Diego de mi corazón ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Todo manchado! ¡Regalémosle una remera! ¡Gerardo tira la rueda! ¡Cuidado! ¡Vamos Gerardo! ¡Gerardo está TR! ¡Para atrás! ¡Ay, el culito! ¡Ay, querido! ¡Tiene que hacer 75 o más! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¿Cuánto saca Gerardo? ¿Será él el finalista del día de hoy? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡A ver, no la toquemos, no pierde valor! ¡A ver, a ver! ¡Ah, no alcanzó! ¡Ah, no alcanzó! ¡Ah! Javi, ¿cuál es la vidriera número uno? ¡Mi nuevo lavadero! ¡Mirá! Un lavarropas de carga superior más un secarropas, una plancha con estación de planchado y un freezer horizontal, Lizzie. ¡A ver, perfecto, Jessy! ¿La podés cotizar vos o se la pasás a Coqui, como vos quieras? Eh, tengo que decir cuánto vale todo eso. Sí, primero tenés que decir si la querés cotizar vos o si se la querés pasar a Coqui. Eh, no, que la cotice Coqui. Que la cotice Coqui, dice. Esperá, ¿querés que repasemos? Dale. Repasa, Javi. Coqui, tenés que cotizar un lavarropas de carga superior más un secarropas más una plancha con estación de planchado y un freezer horizontal. ¡No me puedo pasar! No, claro, muy bien, Coqui, que atenta. El único secreto del precio justo es no pasarse. ¿Cuánto dice Coqui que sale la vidriera número uno? 65. 65.000 pesos. 65.000 pesos, dice Coqui, que sale la vidriera número uno. Y ahora nos vamos a meter a la vidriera número dos. Renovación Tecno. ¡Mirá! Un Smart TV de 32 pulgadas, más una notebook, una tablet con doble cámara y un vitro con vector lisi. ¡Bárbaro! Si querés podemos repasar, o si no querés repasar, está bien. A ver, Jessy, piensa. ¡Piensa, Jessy! ¿Cuánto dice? Eh, 70. ¡70.000! 70.000 pesos, dice Jessy. 70.000. Ahí está. Cotizadas las dos vidrieras. Como dijo bien Coqui, el único secreto acá es no pasarse. Me gusta que los invitados saben, vienen y dicen las reglas más que yo, que desde el 4 de febrero del año pasado. Vamos a ver, les cuento que Coqui dijo que su vidriera sale 65.000 pesos y la vidriera de Coqui cuesta 65.500 pesos. Por 500 pesos decías el precio justo y si decías el precio justo te llevaba las dos vidrieras. ¡Increíble! ¡Ay, ay, ay! Y ahora, si Jessy no se pasó, va a ganar quien menos diferencia tenga. Es muy poquita la diferencia que tuvo Coqui. Jessy dijo que su vidriera sale 70.000 pesos y la vidriera de Jessy cuesta... 61.400 pesos se pasó y Coqui es la ganadora del día de hoy del precio justo especial famoso. ¡Venga! ¿Sabés cuánto ganaste, Coquita? ¿Cuánto? 84.000 pesos. Gracias, Jessy. Gracias, Tanamá. Gracias, Dieguito. Coqui, disfruta. Gracias, Charlotte. Te amo. Gracias, Dippy. Éxito. Gracias a todos. Gracias, Gerardo. Ay, Alex, te doy un beso, mi amor. Gracias. Todo el éxito del mundo. ¡Ay, me voy a llevar al gallego! Que venga al gallego que nos vamos juntos. Y ahora sí, lo dejamos con Beco, con Paulita Chávez, con todo su equipo. Y nosotros nos vemos mañana a 11 y media de la mañana para hacer el precio. ¡Justo! ¡Chau! ¡Hasta mañana!